Mami, mami. Lo siento, pero tu mami no te puede oír, vividor. Bruno, ahora menos que nunca estoy de humor para escuchar tus insultos. Cállate la boca hoy. O te vas por las buenas. ¿O qué? ¿O qué? A ver, dime, ¿qué me vas a hacer? Truán, sinvergüenza, gigoló de quinta. Oye, ¿tú crees que te vas a salir con la tuya, no? Pero te equivocas. Porque Francesca tiene una familia que la va a defender para que no la destruyas. Y no me pongas esa cara. ¿Qué me vas a decir? Que estás enamorado de ella. Que, 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 no sé, oh, Dios mío, que no eres un gigoló. Bueno, Bruno, ahora que importa que ya lo sepas. Sí, sí tienes toda la razón. Soy un gigoló. Y me enamoré de Francesca por su dinero. Claro, hay un detallito. Dentro de una hora, yo me voy a casar con ella. Y me voy a convertir en el heredero del 50% de su fortuna. ¿Qué te parece? ¿Eh? Que tal raza. Y todavía lo dices con un total de esparpejo. Pero si ya tú lo sabías. Pero no puede ser esto. No, no, no. No, no. Tenemos que impedir este matrimonio. Voy a contar inmediatamente a Francesca. Ah, no, no, no. Llámala. Llámala. Llámala ahora mismo. Cuéntale. Cuéntale todo lo que yo te dije. Y vamos a ver a quién le va a creer. A su ex esposo, el menesteroso. O a su papito. Bruno. ¿Entiende? Yo nada más le digo, mami. Mami, no le das caso a este tipo. Mami, tú sabes que yo te quiero. Cosa más grande. Voy a impedir ese matrimonio. ¿Cómo? Mami. Mami, tú no vas a dejar que este tipo venga a la boda, ¿verdad? Nos va a salar, nos va a salar todo. Yo sé lo que te digo. Y dos segundos después, se abre la puerta del garaje y sale Brunito en su silla de ruedas, ¿eh? Tú crees que me has vencido, ¿no? Pero no sabes con quién te has metido. No, tú no sabes con quién te has metido. Está tan convencido de su victoria que me confesó todos sus planes. Y ahora, ¿cómo hago para impedir la boda? Bueno, está muy bien que Joel se haya ido de la casa. De haber ahora que empiece a hacerse cargo de sus problemas solo. Pero, ¿de qué matrimonio me estaría hablando Montserrat? Charo. Voy a salir a dar una vuelta por el barrio. ¿Vienes? No, no, Tere. Tengo muchas cosas que hacer. Te entiendo. ¡Tere! ¿Tere? Blanca y radiante, baranobia. Tere, pasa a la casa, por favor. ¿Por qué? Esa, porque no estás bien. Charo, si yo me he vestido de esta manera es porque estoy llevando mi luto. Un luto que tengo que pasar para luego sonreír. ¿Qué luto, Tere? Dos veces me abandonaron. Y dos veces me levanté. Esta no será la excepción, Charo. Solo es cuestión de tener paciencia, serenidad, tranquilidad y, sobre todo, dignidad. Eso. Muy bien, Teresa. Muy bien. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué Manolo me dijo si éramos tan felices juntos? Blanca y radiante va la novia. Blanca y radiante va la novia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hija se está desquiciando por culpa de ese narizón sin palabra. ¿Qué se puede esperar del hijo del autonombrado sheriff del barrio? Ese Manolo es cualquier cosa por culpa de su padre. ¡Te estoy escuchando! Lo dije para que me escucharas. Vamos a tomarnos un jonquesito. Sabes, yo puedo darle consejos al acharito, al Pepe y al Tito y a mis nietos, pero a mi hijita nunca he podido. No somos nadie, no somos nadie. ¡Blaqui y radiante va la novia! ¡Blaqui y radiante va la novia, Charo! Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Esa muchacha se volvió loca. Y todo por culpa de nuestro hijo. ¿Dices que Manolo está en la productora de Raúl del Prado? Ese es el tipo más mentiroso que puede haber en el mundo. ¡Blaqui y radiante va la novia, Charo! ¡Claro! ¡Renita! ¡Sí! Carlos, ¿podemos hablar? ¡Pasa Isabela, pasa! ¿Vas a ir vestida así al matrimonio? Es que hace mucho frío. Bueno, ¿y qué se te ofrece? My Daddy me contó eso que tú le dijiste. ¿Que yo le dije? Sí, pues, eso que tú ya sabes. ¿Puede ser un poquito más específica, Isabela? Sí, My Daddy vino a increparte tu actitud y tú... ¿Y yo? Y tú terminaste por aceptar eso que tú ya sabes. ¿Eso? ¿Qué es eso? Terminaste aceptando que tú eres un gigoló. Yo acepté que soy un gigoló. Sí. Y ahora quiero que lo aceptes otra vez, pero que lo digas muy alto y muy fuerte y muy claro. Isabela, ¿qué tú tienes en tus bolsillos? ¿Mis manos? ¿Y algo más que tus manos? ¿No? Nada. ¿Y entonces por qué tú quieres que yo lo grite todo fuerte, claro? ¿Será que tú me estás grabando, Isabela? ¿Qué pasa? ¿Y? ¡No pude! Ese hombre es muy malo Y muy astuto No sé cómo se dio cuenta de mi plan Esos delincuentes Se las saben todas Pero no te preocupes, príncipe Encontré Una fórmula mucho más efectiva Para acabar con esta venaza No sé cómo se dio cuenta de mi plan